Suena Ayer te estuve esperando, en donde tu me citaste, te olvidaste de la cita, y me dejaste llorando Yo me quedé como un tonto, con tus flores en las manos, si tu no me querías ver, para que me andas citando A cuantos tu has citado, dejándolos como a mi, en el lugar bien colgado, riéndote tu eres feliz Estas cosas no me gustan, me dejas esperando, estas cosas no me gustan, yo me quedé llorando Tu no eres nada seria, conmigo no estas jugando, te pido no me llames, ya no me estes molestando Yo ya aprendí mi lección, sigue feliz tu camino, si esta vez tu me lloreaste, quisiste jugar conmigo No volverá a suceder, de lo que tu a mi me hiciste, la cita de aquel lugar, donde me quedé esperando A cuantos tu has citado, dejándolos como a mi, en el lugar bien colgado, riéndote tu eres feliz Estas cosas no me gustan, me dejas esperando, estas cosas no me gustan, yo me quedé llorando Tu no eres nada seria, conmigo no estas jugando, te pido no me llames, ya no me estes molestando Suena el ensamble Gracias por ver el video